Gracias, Yerian, gracias a los demás y a ustedes, amigos, por su sintonía. Miren, si hay una labor que debe ser bastante prudente o sumamente prudente, es la labor de investigación. Y lo digo porque, a propósito de la muerte del coronel, ha habido una serie de especulaciones, se ha dicho que fue un suicidio. Yo no sé lo que dice la autopsia, pero las autopsias regularmente tienen una particularidad y es que te dan una información fidedigna de cuál fue la causa de la muerte. De hecho, el ángulo que debe hacerse para darse un tiro en la cabeza tiene una lectura en la autopsia. Y, por supuesto, tiene una importancia para el investigador y para el proceso futuro que se vaya a dar, si es que hay algún proceso, producto de que haya sospecha de que el supuesto suicidio no fue un suicidio, sino un asesinato o un homicidio. El asunto, digo esto porque he visto en los medios, he visto que se ha estado hablando de la muerte de este coronel y se dice que fue un suicidio, pero hay elementos alrededor de este coronel. Primero, una persona joven, segundo, era una persona que estaba recién nombrada en una función pública y uno dice, bueno, el suicidio no tiene nada que ver con que tú estés funcionando o estés trabajando o no estés trabajando. El suicidio tiene que ver con una situación depresiva, o sea, con un estado de depresión que provoca una atrofia del sentido de la autoconservación. Cuando una gente se suicida porque tiene atrofiado ese sentido de la autoconservación. Y definitivamente no se puede partir de ligero a partir de una escena del crimen. Miren, aquí hubo un caso bastante llamativo, donde uno de nuestros grandes investigadores cometió el error de ser muy rápido en la opinión, de ser muy alegre en la opinión. ¿Producto de qué? Bueno, producto de que tenía en ese momento en el frente a los medios de comunicación principales del país. Le voy a hacer brevemente la historia. Se trata de la muerte del periodista Víctor Gulías, fallecido en la capital de la República hace unos años. En ese momento era el jefe de la Policía Nacional, lo era el general Santana Páez, Bernardo Santana Páez, mi querido amigo, amigo y profesor en algún momento. Santana Páez, que es uno de los mejores investigadores que ha dado la República Dominicana, junto con Ben Cosme Candelier, por ejemplo, para ponerle un ejemplo. este apellido Sánchez también, este general. Bueno, hay muchos investigadores policiales, pero Santana Páez es uno de los mejores, sobre todo uno de los principales criminalistas y criminólogos que hay en la República Dominicana. En ese momento, el jefe de la policía, que era Bernardo, se presentó a la escena del crimen donde precisamente Ben Cosme Candelier era el jefe de investigación de la policía en ese momento. La policía estaba dirigida por el jefe de la policía, que era un brillante investigador, y el director de investigación, que es otro brillante investigador, que era Ben Cosme Candelier. Cuando Santana Páez llegó, va a la escena del crimen, ve el lugar, y allí lo que había era una cama. Víctor Gullías estaba al lado de la cama, desnudo, boca abajo, y encima de la cama había un tubo con vaselina y había un condón que estaba aparentemente usado, aparentemente, ¿verdad? Todo el mundo sabía que Víctor Gullías era homosexual, y él inmediatamente pensó que se trataba de un crimen pasional. Y se volteó a los medios de comunicación y lo dijo en público. Aquí lo que hubo fue un crimen pasional. Vamos a buscar a ver quién eran las gentes relacionadas sentimentalmente con el periodista y vamos a determinar quién fue. Lo dijo a la prensa. Al final de la investigación que la hizo, como le digo, un verdadero investigador, igual que el propio Bernardo, Bernardo se pasó de contento, resultó que había sido un robo y plantaron la escena para confundir precisamente la investigación. Entonces, si hay una cosa sutil, una cosa sutil y extremadamente, que debe ser enjundiosa, de mucho pensamiento, de mucho criterio, sin alarmarse mucho, sin dejar nada por investigar, ningún cabo suelto, es la investigación penal. Uno no se puede pasar de ligero. Por eso yo digo, la gente no puede estar exigiendo en la calle que te digan quién fue que mató a A que apareció muerto, porque la investigación no es así. Eso no es una cosa que yo llego a la escena del crimen y me volteo a la izquierda y ahí ya tengo al culpable y lo traigo para acá. La investigación es otra cosa. Ciertamente, las primeras horas son cruciales, porque en la medida en que el tiempo pasa, las pruebas se van diluyendo y el propio autor puede tener la oportunidad de destruir pruebas importantes. Eso es verdad, pero tampoco por eso usted puede salir corriendo a hacer una investigación a la carrera y al final crear un tollo, una porquería de investigación. Entonces, por eso yo pienso que la gente, independientemente de que el público tiene derecho a la opinión, pero no puede entrar en cuestiones que son extremadamente técnicas de investigación. Las autopsias son un método para saber cómo murió una gente, pero las autopsias tienen que ver también con la escena del crimen. En una de las escenas del crimen que me pareció más terrible ocurrió aquí en San Francisco de Macoría. Ahora no recuerdo cómo se llamaba la persona. La cuestión es que hubo alguien que se suicidó con un tiro en el pecho. Es un suicidio extraño, porque la gente lo primero que apunta es a la cabeza, pero aquí en el pecho no. Entonces, ahí hubo un problema al final y fue que quien levantó la escena del crimen no la levantó adecuadamente. Por una razón, la pared del lugar donde apareció recostado el cadáver estaba perforada, o sea, el tiro pasó el cuerpo por lo cercano. Primero, había tatuaje, señal de que fue un tiro de contacto que se le dio, y segundo, la herida de entrada tiene una característica que no tiene una herida de pistola a distancia. O sea, hay unas, se llaman perforaciones estriadas, porque quedan como con filamentos. El asunto es que había que medir de la posición en que quedó el cadáver, había que medir de la cintura o del punto de apoyo en el suelo arriba para ver si coincidía el lugar del tiro en el cuerpo de la persona con la perforación que se hizo. Con el edificio. Eso, exacto, con el orificio. Eso podría dar a entender si fue él que se hizo el tiro o no. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia entre la marca en la pared y el tiro, se entiende que el tiro entró de arriba para abajo. Es muy probable que no haya sido él. Es muy probable. No es que sea definitivo, porque bien él pudo coger el arma así. Y de lo contrario, sí podría haber sido él. Pero tampoco ninguna de las dos posiciones son definitivas. Por eso es que la investigación no puede hacerse con un solo elemento. Tienen que haber varios elementos que corroboren una idea, que corroboren una teoría. Por eso las escenas del crimen son tan delicadas. Por eso hay que introducirse a ella de manera, describiendo una ruta segura que permita no dañar las escenas. Porque olvídate, no hay forma de evitar el daño. Porque tú entras cosas, cuando tú te metes al lugar, tú llevas cosas en la suela de los zapatos y tú puedes traer cosas de allá adentro para afuera. Eso es inevitable. De ahí lo importante, y así lo establece la criminalística de fijar la escena. Porque inmediatamente tú entras, que hay diferentes formas, ¿verdad? De hacer el levantamiento de la investigación. Tanto de adentro hacia afuera, como de adentro hacia afuera, de manera circular. Pero siempre tomando en cuenta, dejando la escena fijada. Cuestión de que cuando tú salgas de ahí, tú tengas los elementos fijados. Todo la fotografía y video que te permitan luego volver al lugar y tomar las consideraciones del lugar. Pero es importante y no se puede lucurar. La investigación criminal es fascinante. Pero lo único que debe tener el investigador, el principal elemento, el elemento básico de un investigador criminal, es tener una alergia incesante al prejuicio. Eso es importantísimo. Tú no te puedes prejuiciar. Ni tampoco puedes decir, no, eso es lo que tú me estás diciendo, muy mínimo. Eso no tiene mucha importancia. Investigue todo, hasta lo que aparenta no tener importancia. Porque ahí puede estar la verdad. Así es. Muchas gracias.